¡Hola, abuelo! Hola, Ani. ¿Qué pasa? ¿Sabes a qué te he traído hoy? Pues... me imagino que nos ha traído algo... algo que... no sé si me va a gustar. Espero que sí. ¡Buah! ¡Pues venga! Te traigo un reto que se llama la salsa dulce o salada. A mí me gustan los retos. Todos los retos me gustan. ¿Sabes en qué consiste? No, me lo tendrás que ir explicando. Nos van a traer dos platos de comida... tapados, misteriosos. ¿Quién nos los va a traer? La jefa. La jefa. Ah, ¿qué tenemos, jefa? Los platos misteriosos. Vale, vale, vale. Me parece muy bien. Y tenemos una salsa dulce o salada. Sí. Nos ponemos de acuerdo en cuál salsa queremos. ¿Y en dónde nos ponemos la salsa? Cuando habíamos elegido la salsa, abrimos el plato... ¿Y habrá, por ejemplo, un cacho de pizza o algo? Puede haber y te puede tocar echarle o la salada o la dulce. Pero todo debe ser comestible, ¿no? A ver, no te van a poner algo no comestible. De todas formas, tenemos preparado el teléfono por si tenemos que llamar a 102. Bueno, pues venga, ¿entonces qué pasa? ¿Llamamos a que nos tenga la comida? Pues venga, para adelante. ¡Jefa! A ver, a ver... ¡Jefa, la comida! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! Yo creo que no tienen preparada la comida todavía. Yo creo que sí, solo que tarda la posta. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Y qué pasa? ¿Te gusta mucho hacer estas cosas de programas? Sí, es muy divertido. Pues nada, tú si quieres... Cuenta conmigo. Claro. Hombre, claro. Y... Y me haces retos. Me podías un día cortar el pelo. Sí, ¿sabes? Gana un punto. Sí. Por ejemplo, si me ponen un plato que va bien con salsa salada... Sí. Y yo me quedo con la salsa salada. Sí. Pues entonces ganaría yo el punto. Y si yo, por ejemplo, me pongo la salsa salada, una cosa que no le va bien, pierdo. No ganas punto. Vale. Vale. Estaba bien limpia, ¿no? Sí, bien limpia, bien limpia. Muy bien. Ahí va, mira. Ay, 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 ay. No vale mirar. No vale mirar. No vale mirar, ¿eh? No vale mirar. Espera, yo te lo voy a cambiar. No, pero es lo mismo, es lo mismo. Ah, no es lo mismo, ¿sabes? Pero en este hay algo, ¿no? No vale mirar, ¿no? ¡No toques! Pero en este hay algo adentro, ¿no? Sí, como en el mío. Es lo mismo. ¿Hay las mismas comidas? Sí. ¿Las mismas cosas? Sí, lo que vamos a cambiar es la salsa. Ah, vale. ¡No toques! Que no voy a coger nada. Por si acaso. Ay, qué nervioso. Espero que me toque lo que es. Ay, ay, ay. Bueno, para. Que es lo mismo. Hombre, pero... Como si ahora no me ponga incursionada así. Pero yo no estoy tocando. No, bueno. ¿Qué quiero irnos? No seas trampas. Sí, tengo que estar desfriado. Sí, no, bueno a nada. A ver, que nos traiga la... Que para de leer las cosas. Bueno, venga. Vamos a ver cuándo le haces para gustar las chalsas. Te estoy viendo. No, mira. Te estoy viendo. Manos atadas. Manos atadas. No puedo dispararla. Bueno, te has presentado que eres Sari. ¿Cuántos años tienes? Sí, en el primer vídeo. Ah, vale. Entonces nos presentemos ya, ¿no? Que es una herida que la... Claro, porque más a la feita... Tenía el hacha un poco recortado. Y entonces tenía... No le ha afilado muy bien. El hacha. El hacha. Sí. ¿Cómo en el hacha? Me ha afilado muy bien un hacha. Algunas veces con una, un cuchillo como el que llevaba Rambo. Ay, no siento las piernas. No siento las piernas. A ver, que nos traigan las salsas. Ahora hay la dominguita. Ahora hay la dominguita. ¡Jefa, las salsas! ¡Ay! No... No tarda la jefa, ¿eh? Tenemos que mirar a ver si hay mejores jefas en... En nuestra jefa. En el Guayapó. ¡En el Guayapó! ¿Verdad? O en... O en Vintes. ¿Los Vintes? ¡Ah, los Vintes! ¡No! Me gustan los Vintes. En Vintes. Sí, sí, no. Y los Vintes, los Rodinestón, todos esos no me gustan. A mí me gusta Queen. Muy buena... Muy buena elección. Muy buena elección. ¿Qué haces? Ahí vienen las salsas. ¡Las salsas! A ver cuál es la... ¡Oh! ¡La que me gusta, vi! Vale. ¿Barbacoa? Tenemos el chocolate y el ketchup. ¿Cómo es el chocolate? Esto no es barbacoa. No, esto es chocolate. Lo pone. Chocolate, chocolate. Chocofaite, chocofaite. Le dije. Vale, a ver, abuelo. ¿Cuál quieres tú? Hombre, a mí de las dos cosas me gusta más el ketchup. ¿Quieres el ketchup? Sí. Venga, yo cojo el chocolate. Pues venga. Lo vamos a dejar. Ahora, ¿qué haces? ¡Papá, lo abrimos ya! Bueno, lo abrimos, ¿no? Tres, dos, uno. Un momento. ¡Ah! ¡Que te lo ponemos! ¡Abre, que no es mío! ¡Ah! ¡Tortilla! ¡No! ¡Es tortillita! ¡Los cubiertos! ¡No! ¡Tortilla de patatas! ¡Tortillita! ¿Y qué pasa? ¡Tortillita! Abuelo, yo tengo tortillas con chocolate. Toma, abuelo. Abuelo, tengo tortillas con chocolate. Esto, esto... Esto no se hace. Abuelo, mira, así se hace. Con el chocolate. Vale, yo me echo de esto, ¿no? ¡Guardada! Yo me echo de esto, ¿no? Es que yo, yo sin pensar. A ver, que echamos un poquito, ¿no? Que echamos un poquito. Aquí, yo voy a comerme este cacho. ¡Qué asco! A ver, ¿qué tal sabe? ¡Agua! Tenemos que tener algo de bebida por si nos ahogamos. ¡Qué asco! No, esto debe estar bueno, a ver. A ver, a ver este cachito. ¿Quieres probar? Está muy malo. ¿Quieres probar? No puedo. ¡Ah, qué asco! ¿Esto qué es? Está muy malo. Toma, porque lo partí el vaso. No, esto ya me lo he comido un cacho. ¿Y qué tengo a ver? Ya, más bueno, punto. ¿Un punto? ¡Ay, qué asco! Está la tortilla con el chocolate. ¡Jefa! ¡El siguiente plato! ¿Tú cuál vas a querer? ¡La siguiente! ¿Al siguiente de qué? ¿De las dos? De la ronda, sí. Yo quiero ketchup. Bueno, pues si tú quieres el ketchup, pues yo entonces el rojo. Ah, que no puede ser. Venga, pues entonces el chocolate. ¡Chocolate, marrón! Pues chocolate. Pues me ha tocado una de las malas a mí, ¿eh? ¡Te voy ganando 1-0! ¡Ay, no! Eso es lo peor. No pasa nada. Me hagan a mala pinta. A ver cuando me entran ya el siguiente plato. ¡Ay, cuánto tarda la jefa! No sé, estamos aquí. Me podrías haber contado un chiste. ¿Ah, te conto un chiste? Mientras. Pues vago a sin modo que tiene joroba. Es el que tiene joroba. Joroba en otra edad. Y va andando por la calle y se encuentra su tío Chema, que es calvo. Y como es muy gracioso su tío Chema... ¿Más que juaximodo? ¿El juaximodo era un casundo? Sí, sí, más que juaximodo. ¿El juaximodo era un casundo? Pues va a su tío y le dice... ¡Juaximodo, ¿qué llevas en la mochila? Y dice él, ¡tu secador de pelo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ya vienen los platos! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen un poco más de agua, que está fresquita! Toma, aquí tenemos los platitos. ¡Otro bol! Bueno, pues al final, ¿yo qué? Chupito de chocolate. No, sí, hemos dicho eso, ¿no? Venga, vale. A ver. Prepáratelo aquí. Abrimos en 3, 2, 1... ¡Abierto! Este no se puede abrir. ¿Abierto? ¡Así, así! ¡Oh! ¡Epa! Esto es salado, ¿no? Creo que es... ¡Ah! ¡Oh! Es pizza, es como pizza, ¿no? Exactamente. Parece pizza. Me voy a echar... ¿Me puedo echar todo el bote ahí? Abuelo. No hace falta todo. No, no, punto. Vamos, uno a uno. Espera, espera. ¿Han probado? Vamos a ver. Me voy a comer este piquito que está quemado. Voy a pizza. Este piquito. Sí, es pizza. No sale. Abuelo, aprieta fuerte. No, para que me salga todo el bote. A mí me sale un montón de pegote. Es como pizza. Abuelo, es pizza. Me ha tocado lo bueno. A ver, ¿y con qué lo parto? Ah, sí. Es pizza, abuelo. Joder, si quema la pizza y todo. Perdona. Bueno, ¿sumos? ¿Te ha gustado la pizza con chocolate? Buenísimo. Mira, un cacho... Te estás haciendo el loco, ¿no? ¿Quieres probar? No, no, no. Yo con la de ketchup, pero estoy perfecta. Yo creo un poco la tripa. Que no, hombre, que no. Que es una broma. Bueno, ya he probado. ¿Entonces quién ha ganado? Yo. ¿Te has comido toda la pizza? ¿Qué hambre, eh? Está buena. ¿Tú te ha encantado de comer hoy? No, venga. ¿En el cole? ¿Tú te ha encantado de comer en el cole? Ponete tu plato. A mí no me ha dado de cuenta sola. Por eso, pero como lo que sea. No se haga mal. ¿Ya está? ¡Jefa! Siguiente. Me gusta esto más que la tortilla. Ah, bueno, no lo he dicho, pero tenemos un intento de salsa especial. ¿Sí? Sí. Yo en el estómago... Las salsa especiales, por ejemplo. Si nos toca algo salado, como esto, y toca chocolate, pues podemos pedir la salsa especial. Este agua está toda la bomba. ¡Traigan un plato! ¿Cuál quieres, cuál quieres, cuál quieres? Ahora, yo sigo con el chocofaite. Vale, pues... Yo, el ketchup y el chocofaite. ¡Que me ha encantado! Nos abrimos en... Yo sigo con el chocofaite, que me ha encantado. Abrimos en tres. Bueno, un momento, un momento. Siempre eres tú la primera vez. Tres, dos, uno. ¡José! ¡No! ¡Lo traen pegado! ¿Qué te ha pegado? ¡No! ¡Plátano! ¡Plátano con ketchup! ¡Que lo rico que está el plátano con chocolate! Bueno, ella, pues venga, vamos a probarlo. Yo creo que está mejor con chocolate, ¿eh? Mira, como los nades. Cogemos... Lo mojamos. Por favor. ¡Qué asco! No me dirías que es asco. ¡No, Pedro! El tuyo es con chocolate, el mío con ketchup. ¿Y no te ha gustado? Oye, nos podemos probar un ketchup. Te puedes comer un ketchup de plátano. ¿Plátano? ¿No? ¿No puedes? No. Tiene que ser este. ¡Oh, ya se lleva otro punto! A ver. Este, ¿no? A ver. ¡Espera, espera, espera! ¡Quiero una salsa especial! Espera, espera, espera. Que mira que me hace... ¡Venga! ...como cuando iba a misa. ¡Ducucucuc! ¡Jefa, quiero salsa especial! Oye, está buenísimo. Abuelo. ¿Qué está buenísimo? He cogido una salsa especial a ver si me toca dulce. ¿Puedo probar otro? Tú comes, te ha tocado. Yo, claramente, no voy a repetir. Si quieres todo y un poco. No puedo. No puedes o no quieres. No puedo. No puedes o no quieres, mira. No se puede. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! Con lo rico que está el plátano con chocolate. Espérate, te voy a... ¡Ay! Me he tocado el ketchup. Amarillo. Amarillo, marrón. Marrón. ¡Mmm! ¡Ah! Esto sí. ¡Tío! ¡Se me lleva un punto! ¿Eso ves? ¡Caramelo! ¡Ay, mía! ¡Qué rico! ¿Le metemos aquí un caramelo? No se puede, no se puede. ¡Bien! Me llevo un punto. Vamos dos-dos. ¿Dos-dos? Dos-dos. ¡Bien! Bueno, entonces... Y creo que... Ahora la hacemos. Eh, espérate, que yo lo pruebe, ¿no? Que me... Para llevarme el punto tengo que probarlo. Espérate, vamos a comernos todo. ¿Hay que comerse todo el plátano? Sí. ¿Todo? ¿A ver si echa el plátano? No, no voy a comer más playa, ¿no? Bueno, yo voy a comer tres capsules, ¿eh? Porque me he comido dos con caramelo. Algo lo ha dicho. Voy a hacer un invento. Vamos a echar el caramelo... ¡No, no, no! ¡No un guardillo en la mesa! ¡No, caramelo con ketchup! Venga. Caramelo con ketchup. ¿Y te vas a prepararlo así? Espérate. Falta caramelo. ¿Vas a probar? Falta caramelo al ketchup. Y por el gasto. ¡Mmm! Caramelo con ketchup. Vamos a probarlo. Voy a morir. Retínenlo esto, por favor, señorita. Ja, 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 ja. ¡Ya, te lo hago! No sé por qué he hecho esto. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué? Esa juanería. Cualquiera te decía que no. El agua. Este. ¿Qué asco? Lo he juntado el ketchup con mi caramelo. ¿Nos quedamos sin nada ahora? Ya, ya. Y la botella es absurda. Esto mío. Tengo el estómago disolado, yo creo, ¿eh? Bien, un plato ¿Esto qué es? ¿Chocofaite? Es el mismo Ahora vamos a elegir, ¿yo? ¿Han echado algo en el chocofaite? No, ahora vamos a elegir, ¿yo? Francamente, quiero el chocolate Venga, yo el queso Venga Vamos los dos, ¿no? Sí, sí, sí Uy, menos mal que cogió el caramelo Ah, algo que no he dicho Si nos toca la salsa O sea, si tú coges la salsa Misteriosa Y te toca lo que no O sea, si te toca salada y era dulce Y antes también te tocaba salado Pierdes un punto ¿Tú sabes cómo se llamaba el ministro De Sin cartera De China No, ¿cómo era? No me acuerdo Me la han mingao Me la han mingao Me la han mingao Yo creo que es así Me la han mingao ¿Sabéis cuál es el cantante más guarro de Estados Unidos? ¿El cantante más guarro de Estados Unidos? Yo ni me la hago Ah, muy bueno, muy bueno Bien, los siguientes platos Ya hemos elegido las asas Yo el chocolate y el ketchup ¿Qué es que habrá ahora aquí? No sé ¿Qué habrá ahora aquí? Esto quema El plato quema Y este está frío ¿Qué? Toca, toca, toca Se va por el plato Bueno Toca, toca Bueno, bueno, abrimos en Tres Dos Uno Cero Cero ¡Pumá! Estos están pegados siempre Abuelo, abuelo Magdalena de chocolate con... Dentro de... ¿Y a la magdalena le dio que salió ketchup? Dentro de... Con relleno de filipinos Me ha tocado Vamos tres a dos Voy planando ¿Qué tiene aquí dentro esto? Relleno de filipinos Mira, échalo solo de relleno No sé Ay, madre mía ¿Y me tengo que echarte esto? Sí Sí ¿Cómo que no? ¿Me ha visto ahí? Mira, me echaré, me echaré No, a mí no me importa las cucharas Me echaré, me echaré Mmm Esto está buenísimo Abuelo, echarte de verdad Abuelo, de verdad No había suído que ha sonado Que ha hecho chivo a salir Me he pasado con él A ver No, yo ya he comido de chocolate ¿Te lo has probado? A ver Toma Va, caguela, va ¿Qué pasa? ¿Dónde he metido? Bueno, pasa Ya ¡Bueno! Bueno, está mal, tío No pasa nada, no pasa nada Estaba muy bueno, pero no quiero más Había un gato que tenía 16 vidas Le atropelló un 4x4 y le murió Bueno, ya no quiero más Bueno, nosotros nos ponemos las cucharas Para así después Vale ¿Qué es el chocolate? Yo de hecho Otra vez el... ¿Y ahora el chocolate no? ¿Tú cuál preferías? El chocolate Abajo el ketchup El último Yo no sé si me apodé con más platos, ¿eh? Porque tengo... Y mira, como soy buena en este último plato Si es con ketchup Aún estoy a pedir la salsa misteriosa Porque quiero saber cuáles Abremos este... One Two Two Un momento Que yo sé francés Un De Troyes Oh Toma 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 Lo mejor de la noche Ah, bueno, te ha tocado ¿Con chocolate? Mamá Uy ¿Y no me voy a comer? ¡Felva! Quiero que me traigas aún así La salsa misteriosa ¿La salsa misteriosa? Pues yo quiero... Yo a mí me gusta con chocolate Abuelo Siempre me ha gustado la salchicha con chocolate Abuelo, la salchicha fría Se escurre Pues cógela con la mano No Cógela con la mano Yo la voy a coger con la mano, ¿eh? Yo la he cortado Mira ¿La salsa fría? ¿Seguro? Sí Me da igual lo que sea Que tiene mucho picante ¿Otra vez? No, mamá Pero tenía un salsa diferente No, mamá ¡Ey! Tramposa Tiene que ser así Tiene que ser así Mira Es una tramposa Mira, mira Bien movidito Bien movidito Mira, 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 mira Mira Es que no Yo también como lo naves Bien de salsita Otro poquito más Abuelo está sufriendo, ¿verdad? Sí, mira Mira, mira Mira Bueno Yo creo que por hoy No está mal Ya está bien, ¿no? Nos vamos a despedir Porque mañana tendremos que ir al cole ¿Ah, que no vamos a comer entonces? No, no, no Mañana Ah, bueno No, ya, ya Mañana sí ¿Y quieres que diga? Ya Ah, ya antes de despedirnos Quiero dar las gracias a todos mis suscriptores Por acompañarme Eh, muy bien Dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita para que recibáis todos mis próximos vídeos Adiós Adiós Abuelo Joder ¿Qué haces? Bueno, dale, pídete tú Ahora sí Dale, tres Uno, dos, tres Dale a like y suscribiros Bueno, fíjate Dale a like y suscribiros Tenías que suscribiros conmigo Una Dos Recordad Recordad Dale a like Y darle a la campanita Abuelo, ¿y lo de suscribiros? Y suscribiros No, eso va a haber Si lo estoy diciendo muchas veces para que se entere el Tres, dos Los dos escuchas A ver Recordad Y recordad Dale a like Dale a like Que lo hagas a la vez Dos mil años más tarde Y recordad Dale a like, suscribiros Y dadle a la campanita para que recibáis Y dadle a la campanita para que recibáis Abuelo ¿Qué? Que hagas lo mismo que yo Y recordad Dale a like, suscribiros Y dadle a la campanita Para que recibáis todos mis próximos vídeos Eso Adiós Eso, adiós Y cada vez lo haremos Pero digo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!